Soy tu muñeco, muñeco de nieve Ven, devuélveme el amor que un día nos unió y luego celebramos Porque soy un muñeco, yo soy ancho de nieve Tres feras en el árbol y tres canchas en diciembre Y si los santos reyes fueran reyes de metal Entonces atacó, llegaré a rocanrolar Un estrato castor me ha traído de velar Si los pastorelos brillan si yo se ha metado Álbol de regalos pa' dolor del corazón Quiero noche buena, ya cantarás a canción Soy tu muñeco Ya Ok, esto es mi creación, mi snowman Es dedicado a todos mis amigos en México y en el mundo En el mundo En el mundo Estoy en el mundo Un, dos, tres ¡Rápido! ¡Suscríbete al canal! ¡Pinche puto! ¡Su madre! ¡Es hermosa!